Nos quedamos en Rusia y en el frío porque, claro, vemos esa casa congelada y la entendemos cuando yo te digo que en algunas regiones, en algunas aldeas, se hicieron 50 grados bajo cero. Frío y recomendaciones, por supuesto, del gobierno ruso para todos sus habitantes respecto a esta ola polar que están viviendo y atravesando. Un clima anormalmente frío se da allí en Rusia en las últimas horas que está afectando distintas localidades, como bien decía, en donde, por ejemplo, se han registrado estos 50 grados bajo cero. El promedio es de 48 grados bajo cero, digamos que tampoco hay tanta diferencia. Es por eso que invitan a los distintos habitantes a que cuiden, justamente, por ejemplo, los automóviles, cuídense al circular por las calles y que estén muy bien abrigados y alimentados, por supuesto. Esta es la información del frío, entonces, que nos llega desde Rusia.